El gobierno y los familiares de los tres miembros del equipo periodístico del comercio secuestrados y asesinados por el grupo de Huacho, o alias Huacho, ultiman detalles para integrar la comisión que analizará la información sobre el caso. Francisco Garcés nos cuenta el resultado de esta reunión. Los familiares de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de diario El Comercio que fueron secuestrados y luego asesinados por el grupo encabezado por alias Huacho, se reunieron con el ministro del interior César Navas. La intención es buscar alternativas para recuperar los cuerpos que se encuentran en Colombia, así como viabilizar la conformación de una comisión independiente que analice toda la información sobre el caso. Patricio Segarra, hijo de Efraín, explicó el acuerdo alcanzado. Hemos revisado alternativas que las estamos manejando en conjunto, las estamos analizando y esperamos lo más pronto definir quién participará de esta comisión para que puedan trabajar sin ningún problema, así como lo dijo el presidente Lenín Moreno, de transparentar toda la información. Segarra también dijo que aún no se tiene información al respecto de si será aún no posible recuperar los cuerpos de sus familiares y envió un mensaje a las familias de los dos últimos secuestrados en poder del grupo de alias Huacho. Solidarizarnos con las familias, sabemos cómo es el tema y esperamos que regrese. En los próximos días los familiares y el gobierno informarán quiénes serán los integrantes de la comisión solicitada para analizar el caso.